Lo ideal, como en toda selección, es que los jugadores que sean convocados tengan participación y eso es algo que nosotros vamos a tener bastante cuidado en este tema. Rona González fue claro en su discurso sobre el tema Brian Ruiz. El último partido oficial de Brian fue el 12 de noviembre en un juego contra el Chapecoense. Su falta de ritmo lo tiene fuera en este momento de la tricolor. Hemos analizado el tema de él ayer en la noche, hoy incluso. Así que voy a conversar con el primero, vamos a tomar una decisión. Todavía nos faltan algunos días, pero bueno, ya mi posición está marcada. González iniciará un proceso de recambio en la selección y esta decisión es su punto de partida. Mantenemos todavía jugadores de procesos anteriores que tienen una característica importante y los cuales nos pueden aportar. Bueno, intentaremos poco a poco ir dando ese cambio que todos los equipos y todas las selecciones están obligadas a hacer. A mí me parece que nosotros también tenemos que ir dándolo, pero vamos a ir dándolo paulatinamente. La lista de Ronald se dará a conocer este viernes al mediodía, pero ya Deportes de Repretel conoció que Ruiz será el principal ausente de esa convocatoria.